pues que putas traes ya me extraña ya me extraña ya voy llegando y ya esta como los pinches perritos moviendo la cola no vaya a ser a ajá puto seguidores voy llegando y ya esta ahí esperándome el viejillo ya y nomas me miro y empezamos a mover la pinche colilla como los perritos eh no se oye esa esta pinche lagañoso el wey viene este le gusta alburear al wey y todo el pinche pedo déjenlo hasta que me quite el pinche cinto le di una buena oye wey oyes se te mira bueno las putas nalguillas eh ay hoy perro estoy chiquiando algo wey un puto jale pesado no te bajan en el no te quites ni bajar de la puta tu boca wey no te enfado no enfado de que pase por unas pastillas perro puta madre neta déjenme ver a ver que anda que trae el ratón seguidores ahí estamos otra vez un videito saluditos seguidores saluditos como andamos que creen seguidores que ahorita fui por ratona ya andaba perdido el wey en el puto parquesillo que putas andabas haciendo allá viejo que te importa wey que ya no pude salir a caminar o que mamá te escuchabas gritar hasta acá dije deja salgo no oiga traiga el putazo a mi ratón allá que puro putazo que chica va a traer el putazo yo si me no yo ya iba listo wey a tirar putazos neta o sea usted me mirará así muy a camo y a camo y ojal y todo pero yo iba listo a agarrar putazos yo tengo a aventar putazo a lo puro puto loco o sea ayudarle a aquellos weyes la neta para que lo dejaran ya putia que andabas haciendo allá o que perro que se me hace que traes un puto galecillo para que la perro últimamente últimamente viejo ya te vas mucho para allá ya no puede uno salir ahí al pinche parque a hacer cualquier cosa hasta yo dije cuando escuché gritar dije que puta está haciendo comancha allá yo pensé que andabas allá atrás wey regando el puto pasto o algo no ya que escucho gritar y que te mire para allá dije ah pinche viejo donde andabas se me hace que andaba con una pinche la gañosilla por ahí el wey hasta fuego lo vato saluditos seguidores saluditos guachile ahorita voy a hacer enojar al maestro chifo aquí voy llegando ahorita y ya lo mire por ahí va haciendo asomando nomás y anda guachando a ver que rellego y la chingada te lo voy a gritar ese mi maestro chifo el de creo que el de Kung Fu Panda no o algo así ahorita voy a gire guachile a ver vamos a ver su reacción ese es mi maestro chifo ah vas a empezar a chingar wey hombre venga wey Kung Fu nomás estás cuidando a uno o que maestro chifo venga le tengo un puto galecillo bien perro ay que pinche perro que le puedes tener eh wey tú nomás estás espiando o que diablo por qué me dicen que te diga que el maestro chifo por qué me dicen que te diga que el maestro chifo que fueron los idiotas que te dijeron ya déjense de tanto pinche apodo pendejo wey porque en aquel ratito ya te dije va a valer madre wey la neta que no lo estábamos contorreando pues bien perro no me voy a ir a tu bueno que es piaza o no no mijo de la chingada apenas voy y mejor diga que se agotó por el puto podido y el maestro chifo saluditos seguidores saluditos como andamos ahora si se enojó el maestro chifo la pura neta seguidores ahora si se enojó la pura neta ahí está el videito a mí no me han empañado esos pinches apodos pendejos ya les dije calmen su puto pedo wey la neta porque si no ahora si voy a hacer una puta retagila como dicen ellos que ahora a veces me dicen hey miéntamela miéntamela ahora si voy a hacer una pinche retagila hija de su pinche madre que vas a ver wey si me vale madre que le cale a quien le cale la neta pero no está enojado pues ahora como no wey tú estás en tu puto apodo pendejo que mi chofi sale que chifo no sabe quién es ese wey el maestro chifo no sabe quién es ese es uno bien perrón viejo el que se alegre en confo panda no traes nada wey en lugar de que vengas así pasar con el chifo en lugar de que traigas algo de la perra tienda o algo no traigo qué wey no pues no traje plátanos perro ve que anoche andábamos buscando para chingarnos un puto cerealillo y afuera perro chango y ahí traje el que jeres wey no ya me voy a la chingada porque ya está llegando la gente después ya no van a dar mi maestro chifo ya mejor calma tu puto pedo con tu pinche madre chifo wey la neta eso 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 mi chagui eso mi chagui jueguele como le enseñé mi chagui como lo enseñé mi chagui así como le enseñé mi chagui ya vamos a empezar a jugar mi chagui ya tenemos una retilla también con unos guatos qué es lo que te digo qué pasó mi chagui ay hijo de su puta estoy bien cansado mi chagui venga venga para acá le traigo un puto jale bien acá bien perro no mire wey estoy aquí relajando muy bien aquí jugando no me lladre le sale como si como si este guay ya lo pateara uno no te bañan mi chagui ya vamos a jugar del lunes para adelante ya vamos a empezar a jugar así que este vamos a tener que ya vamos a empezar a recortar todo lo del tiempo los en vivos más tardecita este los para jugar de las 6 para adelante ya los en vivos yo creo que vamos a regresar a la misma hora de antes así que para que se ponga el tiro mi chagui no vale roño usted para jugar usted cuando en su puta vida jugado pinche morro pero pues es al revés este tren bien domina la neta si ya supe quien es perro ya supe quien es neta ya supe quien es el nombre y orale perro ah el nombre y como se llama calma tu puto perro y de donde es y cuantos niños tiene tiene creo que tiene 7 morrillos 7 niños y tiene ya para tu pinche perro 7 niños 7 niños y como 4 de otro vato y 5 de otro y 3 a las puras pinches penderralas la neta la neta mi chagui simplemente lo que me dicen simplemente lo que me simplemente lo que me dicen ya te dije que tomen diciendo así como calme su puto como yo no quiero que le diga tal puto chagui ni que es tu pinche perro eh ya la va ya vete a la chinga para allá wey saluditos saluditos seguidores no manche rato como vas a estar comiendo perrillo wey que sabes que se comió ese perro wey que te importa de los chinos serio si sabes eso o no ahí va mixteado perrillo con zorrillo y porque no te largas a la chingada para adentro fuera de onda yo parece que como esa que se mira ahí aquella más quemadilla ahí además que es la colilla del pinche perrillo este es chile wey no ves chile chile es chile eh no voy a ser caguas ya deja tragar tu hombre cabrón déjame disfrutar mi comida no me trajiste nada perro estás diciendo que es de perro pues para que quieres no pero no nomás la comida china a mi no me es good wey la neta no me gusta la comida china no estés criticando vete a la chingada para allá soy hombre yo pura comida francesa pura italiana pura de caché pura de usted sabe pura un caviar un caviar y todo el biquito no sabe ni que es pinche caviar wey ese me está pasando a mi me estoy quedando calvo eso es lo que yo tengo wey ya déjame tragar wey por favor por ir a ya me vieron los videos que se ve el tono no me cállate wey cállate por favor ir a ahorita estoy bien pinche emputado estoy mirando un puto video que por favor ahora que venga voy a hablar bien con él que no me gusta que ande grabando a cualquier persona y aparte mi ande quemando en el puto tintón que yo soy un puto robacoconos ya que en puta le he robado chingaderas de coconos la neta yo no me gusta que ande haciendo esas pinches jaladas la verdad wey otra que si va a grabarla que diga lo que tenga que decir pero que a mi no me ande copiando mis putas frases que yo digo como que el que quiera tomar si no hay que rondele esas pinches frases son del puto comanche y nadie ni una vieja ni un cabrón tiene que decir lo que yo digo la neta esas mamás no van y ya y díganle algo seguidores a ese cabrón que calme su pinche pedo y a doña Belén que no me ande quemando que soy puto robacoconos ahora te quiere que le invite a mí un pinche pollo pues así como que le invite a her que le invite a her